Sí, vamos a tener un momento de esos en los cuales conversamos sobre eso que a los que estamos acá nos apasiona mucho. Y vamos a sacar de su área, por decirlo de alguna forma, a Andrés Huerta, que bueno, siempre lo lo escuchan en en el área económica, pero él es un amante de la radio y especialmente de la radio AM. Estamos con Andrés Huerta a esta hora de la noche que muchas veces, ya 29 minutos nos separan de la una de la madrugada, muchas veces hemos comentado alguna noticia económica del último momento, pero hoy día es otra cosa lo que nos convoca Andrés. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Lo teníamos ahí, Andrés? A ver, espéreme, espéreme. A ver. A ver, lo teníamos, Andrés. ¿Se nos cayó Andrés? No le creo. Ya. A ver. La tres. Sí, por la tres. Si lo teníamos recién, Posito. A ver, Sito, pruebe. Si lo teníamos ahí recién. Ahí está, ya. Ahora sí, Andrés. Vamos, Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? César Peña. Ahí estamos. Eso, maravilloso, maravilloso. Cosas que pasan. Bueno, si vamos a hablar de radio. Estamos en vivo, estamos en vivo. Si vamos a hablar de radio en vivo, que sea con las cosas que pasan en la radio en vivo. Tal cual, tal cual. Gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, para sincerar, era algo, una idea que teníamos hace mucho, mucho tiempo. Sí. Y que, bueno, por ese motivo no nos había dado. No, porque, bueno, las cosas de la vida. Exacto. Los horarios, las noticias. Claro. Pero esto nos apasiona. Sí. Esto que nos tiene aquí, a esta hora, es porque lo amamos, definitivamente. Y si hablamos de radio, lo hacemos en los momentos y con la gente que nos gusta, como dice una radio amiga de región por ahí, la gente que nos gusta. No, está bien, está bien. De hecho, las pocas veces que hemos hablado de radio, tú lo sabes bien, Andrés, acá en este espacio, que hemos hablado con otras personas históricas, me recuerdo, en marzo hablamos con Rodolfo Herrera, ex voz de Radio Minería, también hablamos con el Pape Salazar, acá de la activa, compañero de 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 labores, con don Miguel Sánchez, que además el programador acá de nuestra de nuestra radio, el programador de Rock and Pop, pero ¿Cómo se llama? Con Danilo. Con Danilo también hablamos acerca de los programas deportivos. Sí. En en radio, y siempre una buena una buena cita, esto que como tú dices, nos convoca Andrés. Es que muchas veces cuando uno piensa en la en la radio y en la vinculación que este medio tiene con todos nosotros, no solamente está en los contenidos que entregas, en las noticias, en la programación, en la música, sino que también muchas veces en toda esa artística que nos ha quedado en la memoria. Oye, sí, ¿Verdad? Estas presentaciones de programas. Claro. O el antiguo toque de gong, o las cortinas, las características. Sí. Que se nos han ido quedando pegadas en el en la piel, en el ADN, y que forman parte de una memoria colectiva innegable, y que para todos quienes tú lo vas, tú lo sabes bien, César, que nos pica el bichito una vez de la radio en la vida. Sí. Y parte por ahí. Sí. Por alguna voz que admiramos, por algún locutor que nos gusta. Exacto. Por alguna canción que nos identifica. Bueno, yo debo debo ser súper sincero, cuando ya uno llega acá a IARC, a Iberoamericana. Sí. Tú también lo sabes, Andrés, hay muchos acá radiocontroladores, programadores antiguos de las radios que escuchábamos cuando nosotros éramos niños. Hablemos de, no sé, Pudahuel, concierto, Aurora, rock and pop. Entonces, por así decirlo, entre comillas, conocimos a nuestros, comillas, héroes acá. ¿Para qué decir las voces? O sea, hablamos Fernando Solís, y acá tenemos el privilegio de un ADN, Miguel de Bañino, en fin. Entonces, para nosotros es de verdad algo como, entre comillas, guau, poder tener este este privilegio. Y aparte, una generación, como tú lo decías, Andrés, que hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos acceso a muchas cosas, pero que nos ha permitido, por ejemplo, como tú recién señalabas, alguna cortina especial, alguna característica de radio, como sea el gong, no sé, y hoy sabemos quién era el intérprete, sabemos cómo era la melodía, en fin, gracias a la tecnología, hoy día no hemos enterado de eso, que era, se podría decir en aquel entonces para las radioemisoras, un secreto guardado, pero en la bóveda de la radio, o sea, nadie sabía, oye, ¿cómo se llama la característica? Nadie lo sabía, o sea, incluso en el máster, muchas veces, mira, acá Alejandro dice que usa el teléfono con disco, no, 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 el ring, nadie, ya, no, te digo, muchas veces en los máster solamente estaba el nombre base noticias, base deporte, no sé, y uno era el misterio de dónde sacaron la cortina, bueno, hoy día ya muchos esos misterios se han resuelto, afortunadamente. Y eso tiene una lógica, ¿ah? Porque de verdad el trabajo de los radiocontroladores en los casi cien años que va a cumplir la radio en Chile. Estamos cerquita de eso. El año dos mil veintidós ha sido pero notable y me tocó conocer en en mis inicios, lo quiero nombrar y hacer un lindo recuerdo. Dele nomás. De don Oscar Campos. Ya. Él fue radiocontrolador de la radio Santiago. Ajá. Radio AM emblemática y que él trabajó en esa radio por más de cincuenta años. Mira. Y don Oscar me decía que esta cortina y me mostraba las cintas y la los los audios. Esta cortina la hice yo, me decía. Pero ¿cómo? Yo pensaba si esto era de un disco, era de una orquesta. No, me dijo, esta la hice yo porque pegué el inicio de este tema, después le puse el intermedio de este otro tema y nacía una composición nueva. Claro. Cortando cintas con tijeras y con escocho. O sea, en esa época, claro, cortar y pegar literalmente la cinta. Claro, entonces, por eso eran tan celosos y se entiende. Al principio uno, cabro chico en la radio, no, no, no entendía por qué no, no soltaban el nombre de la melodía. Pero claro, porque para llegar a una característica musical pasaban horas escuchando discos completos, muchas veces sinfonías de música. Un trocito era el que, con ese trocito la vamos a hacer, con ese trocito lo hacemos, con este de acá lo pegamos, oh, mira qué maravilla. Y bueno, ¿cómo se ha notado ese trabajo, Andrés? Que hasta el día de hoy, a través de YouTube, donde están los videos de audio de características radiales, tienen miles y miles de visitas. Sí. Y para qué decir los comentarios, o sea, por algo será, pues. O sea, no es algo, como se podría decir, de nicho. Claro. Esto genera mucha admiración, mucho interés. Andrés, la jornada de ayer, o las últimas jornadas, y partimos con esto, que es por así decirlo, una noticia, lamentable noticia, por cierto. Sí. Que tiene que ver, incluso, con la radio emisora más antigua de este consorcio. Sí. Hablamos de Radio Budahuel, que comienza en mil novecientos sesenta y ocho. De hecho, su fundador, don Joaquín Blaya Barrios, dejó de existir el día martes. Esa información la confirmó la Asociación de Radiodifusores de Chile, Joaquín Bautista Blaya Barrios, era su nombre completo, y tuvo un largo camino, una larga trayectoria, en sus casi cien años de vida, en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito radial, y fue destacado precisamente, dice el el gremio, por sus valores, tesón, integridad, y capacidad de trabajo. Joaquín Blaya Barrios, César, tuvo mucha labor detrás del vidrio, detrás del micrófono, más que más que frente a él. Y de hecho, cuando funda la radio Pudahuel, precisamente, el año mil novecientos sesenta y ocho, lo hace con esta misma lógica que tenían en esa época. Ya. Las radios de frecuencia modulada, que eran voces muy cuidadas, música orquestada. A ver, años sesenta y ocho. Año sesenta y ocho. Muy pocas radios, o sea, a ver, Conquistador, Andrés Bello, Pudahuel, y alguna más, no sé. Estaba Cristóbal Colón, también, que era otra radio de frecuencia modulada, que era dirigida por Julio Gutiérrez, que era locutor de otra emisora, también, en AM. OK. Pero que, por supuesto, tenía su estación en FM. Sí. Y el cuento con Pudahuel fue muy llamativo, fue muy poderoso desde el principio, y tuvo un estilo musical marcadísimo, hasta que en los años ochenta, por supuesto, hubo todo un cambio en la comunicación. Sí. Y la llegada de Don. De Don. Ponemos de pie. Don. Sí. Don Pablo Aguilera. Pablo Aguilera. Claro. Que llega desde la radio cien en AM, precisamente, a la radio Pudahuel. Y la Pudahuel, en sus inicios, tenía un cierre de transmisiones, César, que podemos ahora pinchar y recordar. No, dale, 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 dale. Para irnos en el tiempo. La tecnología nos permite eso. Sí, año mil novecientos setenta y cuatro. Desde radio Andrés Huerta, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar cómo cerraba la radio Pudahuel, hermana de nosotros, de hecho, la más antigua del. Sí, pues, ahí va. Noventa punto cinco. Pudahuel super estéreo. Qué notable, oye, ¿eh? Súper estéreo, destacando eso. Encabezando la primera red de frecuencia modulada estéreo de Chile. Aquí ponemos término a nuestras transmisiones. Característica oficial, XQB veinticuatro, noventa punto cinco megahertz en la banda de frecuencia modulada. Concesionaria es la Sociedad Playa y del Campo Limitada con estudios en Enrique Foster Sur doscientos siete, Las Condes. Teléfonos veintiocho noventa y dos treinta y veintiocho cuarenta y dos dieciséis. Gerente, Joaquín Blaya Barrios. Gerente técnico, Pedro del Campo Benavente. Director, Max Blaya. Nos despedimos por ahora y le dejamos invitado a reunirse con nosotros en unas horas más para que juntos vivamos un nuevo día. Le deseamos una noche tranquila y reparadora. Buenas noches. Mira, mira, qué categoría, ¿no? Sí, no, qué estilo. Qué estilo, qué elegancia. Bueno, probablemente haya auditores, no sé, que digan, oiga, pero eso es como de tatita. Pero sí, es verdad, es verdad. Pero no, de verdad, en serio, qué nivel. Estamos hablando también, decías, años setenta y cuatro. Sí. Ya, pues, a ver, hablamos casi hace cincuenta años. Casi cincuenta años atrás. Y de hecho, el el que nombran ahí también. Sí. Aparte de Joaquín Blaya Barrios. Ajá. Que trabajó junto a Pedro del Campo. También mencionado ahí. Sí. Pedro del Campo fue uno de los primeros técnicos de la radiotelefonía chilena. Ya. Que levantó emisoras completas desde su transmisor, sus torres. Ya. Sus estudios centrales. De hecho, trabajó. A mera. Para la confección e implementación de todos los equipos de la emblemática radio portales. En el centro. En el tanto, tanto en Talca como en Santiago. Ah, ok, ya, las dos filiales. Sí, en Valparaíso. Ya. Y y luego se asocia precisamente con Joaquín Blaya y crean Radio Pudahuel como tú escuchas ahí con esa potentísima calidad técnica. Oye, sí. Si la sintonizamos por estos días se mantiene, por cierto, hasta hoy. Llama la atención el audio que estamos hablando de años 74. Eh lo. Para hoy día. Para nosotros es completamente normal. Sí. Pero por aquel entonces haber escuchado ese sonido en FM desde un equipo, no sé. Eh que además por en esa época era bastante caro tener un equipo sonido más o menos decente. Sí. Era un chiche como se dice. Siguiendo con los con la terminología de de Tatita. No, pero en serio, era un chiche tener un un equipito, no sé, un equipo Sony, llamé a un equipo, no sé, Pioneer que de estos plomos que sonara así potente. Y y bueno, tú 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 decía, era muy diferente la música que programaba Pudahuel por aquella época. Y el detalle que destacaban FM estéreo, estéreo total, porque muchas radio emisoras en FM en un principio no transmitían en estéreo, sino que solamente era el FM y era un un FM monofónico y eran pocas las que transmitían en estéreo. Por eso que yo siempre me decía, ¿por qué destacaban tanto el estéreo cuando uno era chico? FM estéreo y no sé qué. Era por eso, porque hubo una época en que no eran realmente, o sea, no eran estéreo, sino que eran FM, pero monofónica. Y también hubo AM estéreo en Chile. Sí, de acuerdo, portales que le hacía mucha propaganda a su AM estéreo, minería puede haber sido también, y cooperativas, recuerdo que le hacía mucha propaganda a su señal estéreo. No te miento, nunca escuché alguna, nunca nunca he escuchado cómo cómo pudo haber sonado eso, no te miento, Andrés. Para los curiosos en en internet hay algunas pruebas de sonido de radios en Estados Unidos que siguen transmitiendo con AM estéreo. Ya. Y la calidad de sonido de verdad, de verdad, es muy buena. Porque alguien podrá decir que la radio AM suena mal y que tiene chicharreo, pero una radio AM bien implementada, con con buena calidad de sonido, y con los equipos apropiados, suena bien, claro, y con el receptor apropiado. También, claro, claro, claro. Y claro, llama la atención acá en el audio que escuchábamos de Radio Pudahuel, que cerraban las transmisiones. Oye, a todo esto probablemente se hable tocar cerca a esta hora. Mira, las radios, las radios AM, hasta donde hemos conversado con hombres de radio, cerraban más tarde. Ya los amigos en la historia nos pueden ayudar. Yo sé que, École, yo sé que las tres de la mañana las radios cerraban, pero como está hablando. Como en el concierto, en los ochenta. Sí, pues como está hablando la década setenta, medio de la década setenta, probablemente cerraban más temprano, no sé, porque había algunas radios que cerraban a las doce, para abrir a las siete, a las seis, no sé. Quizás, ¿cómo era la técnica de de aquel entonces, de aquel, cuál era el horario de cierre de 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 Pudahuel, que hemos dedicado estos minutos para recordar y bueno, lamentar la la desaparición de 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 su fundador. Sí, de don Joaquín Blaya Barrios, que no hay que confundirlo, ¿ah? Con con su hijo, Joaquín Blaya, que se se llama del del mismo modo. Ya. Que está vecindado en Miami y ha trabajado en cadenas televisivas importantes en en Estados Unidos. Ah, ok, perfecto. Para el público latino. De hecho, buscando una que otra información, otro uno que otro material, de repente solían confundirse ambas. Muy probable, muy probable. Ambos nombres en las fuentes que consultamos el día de hoy, pero definitivamente estamos hablando del fundador de Radio Pudahuel, nuestra radio hermana. Sí. La decana. La más longeva. La más longeva. Porque, a ver, la más longeva es Pudahuel. Sí. Con cincuenta y dos años. Cincuenta y dos años aproximadamente, claro, claro. Le sigue concierto. Del setenta y dos. Año setenta y dos. Sí, sí, sí. Es verdad. Le sigue concierto setenta y dos. Una pausa el año dos mil, pero fue de algunos meses nomás. Esa esa pausa. Futuro es del ochenta y. No, viene antes. No, es que esa futuro es del ochenta y nueve, pero futuro viene antes. Ah, claro. Verdad. Creo que como del ochenta y cinco menos viene la 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 radio futura. Futuro, digo. Oye, vemos el podio entonces. Acá no nos aporta Nicolai. Sí. Don Nicolai. Dice. Don Nicolai. Don Nicolai, claro. Cuam es el nombre técnico de la AM Estéreo. C-Cuam, o sea, compatible, cuadra, cuadritur puede ser, amplitude modulation. A ver, ¿cómo se escribe para para que los amigos lo googleen también y lo puedan? C-Guam, con Q como como queso, cuan, cuam, C-Cuam. Ahí lo pueden buscar para, bueno, nosotros los ñoños ahí, como se llama, buscamos todo ese tipo de cosas. Un saludo. Se escucha realmente bien. Saludos para el Nico. Sí, claro, y también un saludo ahí para, no por no por los ñoños, sino que uno saluda ahí para los amigos de Fotech que probablemente estén atentos. A ellos les encanta todo lo que es historia radial y bueno, el saludo para para ellos también. También a propósito, ya, nos trasladamos a la AM. Sí. Hacemos el cambio acá de de Perilla. Hacemos el switch ahí para cambiarnos a la AM para recordar a propósito de las radios más longevas que tenemos acá en el consorcio, pero también tú, Andrés, quieres recordar la la radio más longeva y ojo, no solo de Chile, sino que me parece que tiene un récord, ¿Ah? Sí, nos vamos a trasladar a la amplitud modulada, César, porque hay una radio entrañable en amplitud modulada y no fue necesariamente durante estos años, de hecho, existe aún. Sí. Una radio poderosa ni 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 de gran potencia ni sintonía como históricas, ¿No? Portales, nacional, minería chilena, pero que está entrañada en el corazón de muchos. Es Radio Sudamérica. Radio Sudamérica. Por por lo antiguo también, impresionante. Por lo antiguo. Es increíble eso. En lo más alto del dial. Es y era durante mucho tiempo su eslogan porque precisamente está en los mil quinientos cuarenta en amplitud modulada, la prácticamente la penúltima emisora del del dial AM en en Santiago y nació hace muchísimos años, el dieciocho de agosto de mil novecientos veintinueve, imagínate. Mira, pues sí, por por poco, cuánto, seis, siete años le lleva a lo que era la lo que fue la radio chilena. Claro, y de hecho, desde que terminó Radio Chile en el año dos mil seis, la radio Sudamérica se alza como la radio más antigua de Chile. Sí, 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 perdón. Y que se levantó con con mucho esfuerzo precisamente ese año en lo que hoy día es la comuna de la cisterna. Ya. Todavía existe esa casa. Todavía existe. Cerquita del metro del metro de la cisterna y en Vespucio con con Gran Avenida. Ajá. Y es una casona con su antena levantada y si tú entras a Radio Sudamérica, tuve la oportunidad de hacerlo hace algunos años, los equipos y los estudios están detenidos en el tiempo. Uy. Porque hay un piano antiguo, un micrófono. Un piano. Un piano. Grandes, antiguos. Ya. Y con tocadiscos y con una discoteca, pero que tiene que ser. Ah, impresionante. Sí. Maravillosa, desde discos antiguos de estos de setenta y ocho revoluciones por minuto. Claro, de vinilo, de vitrola. De vitrola, de acetato, que se quebraban al más mínimo. Sí. Descuido. Muy delicado. Hasta los discos de de vinilo. Y y claro, ha tenido una vida azarosa, la radio que fundó Manuel Casavianca La Torre, que él en esos locos años veinte fue eh pionero de la radio telefonía precisamente junto a don Enrique Sassié que hizo la primera transmisión. Don Enrique Sassié, claro. Mil novecientos veintidós, don Enrique Sassié. Esa de agosto del veintidós. Agosto del veintidós, un día lluvioso, nos imaginamos a la gente ahí. Probablemente. Descubriéndose. La gente, a ver, la gente la estaba recepcionando, ¿De dónde se emitió? De la Universidad de Chile. En una sala de la Universidad de Chile. Claro, y la recepcionaban ahí en el edificio del Mercurio. En el Mercurio. Ahí en Morandé con compañía. Compañía con Morandé precisamente. Ahí están los los tribunales, que de hecho ahora hay un buena suerte de mall ahí. Hay un un mall que conservó la fachada. Maravilloso eso. Del diario. Sí, qué bueno, qué bueno. Estuvo abandonada muchos años, que ahora tiene un un uso distinto. Sí. Te invito a escuchar. Dale, dale, dale. Parte de lo que hemos grabado durante estos años de Radio Sudamérica. Esto es del mes de agosto del noventa y nueve, cuando cumplió. Ah, veinte años atrás. Setenta años ya. Ya, vamos. Esto es parte de lo que trae Radio Sudamérica. Dale, nada más. Se ve ciento cincuenta y cuatro Radio Sudamérica. AM mil quinientos cuarenta, en lo más alto del dial, y viendo sus programas desde Villa Elena, en la capital de la república. Siempre hay oportunidades en mangas. Felicidad. Sí. Para el de alta producción de veinte y treinta litros de aceite. Módulos para autos de inicio de dos, tres y cuatro bañilería independientes a gas o eléctrico. Monceras chicas para fentes de soda y grandes para restaurantes. Malgas, fábrica de cocinas, y equipos industriales para panaderías. San Nicolás, diez cuarenta y seis. Igual esto es un viaje en el tiempo, Andrés, pero a uno se le podría ocurrir, si no, si no nos dices tú, que desde el año noventa y nueve, uno podría pensar que, no sé, quizá, más o menos a sesenta, años setenta, más o menos se le ocurre a uno, porque increíble que, y probablemente si la escuchamos hoy día, se mantenga ese toque de de eso, de quedarse en el tiempo. Suena, suena como radio más antigua de lo que de lo que es, ¿No? Claro, claro. Por la calidad del sonido, de hecho, en 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 los estudios de Radio Sudamérica, y agradecemos a a Alegría que nos está citando en Twitter. Ya. Que esa es la casa, hay una casa de color rojo. Ah, mira. De dos pisos. Vamos a ver. Que todavía está en el terreno. Mira, ahí pulsó una foto, a ver. Radio Sudamérica está en en otra casa de ese gran terreno. Ya. Y ahí está la original. Guau. Del año mil novecientos veintinueve. Impresionante, Andrés. Sí. Y hay un tema que que también nos. Historia viva se podría decir. Historia viva. Sí. Que es el los sonidos que acompañan a a a la transmisión de la radio, que es el famosísimo toque de gong. Uy, el toque de gong, ¿No? Impresionante. A ver. Y Sudamérica tiene el propio y lo lo sigue usando y este es un fragmento que aquí sí que nos vamos a ir a los años treinta porque toque de gong más una melodía suave para cerrar sus transmisiones. A ver, vamos. Y se escucha el chicharreo de la señal M. Claro. También. Esto es de un compositor inglesa. Se llama Eric Coates. Uh-huh. Y se llama By the Sleepy Lagoon, por si lo quieren buscar. No, gracias a YouTube hemos descubierto todas estas cosas. Sí. Sí, maravilloso. Bueno, y también aprovechar, Andrés, de agradecer a la a mucha gente, como tú también, que han subido estos archivos a YouTube, y uno puede recordar, uno puede lograr incluso familiares que ya no están. Mira, mira, mira. Radio Sudamérica está finalizando sus programas de hoy. Radio Sudamérica es una de las emisoras más antiguas del país y de nuestro continente. Cofundada el dieciocho de agosto de mil novecientos veintinueve por don Manuel Casabianca La Torre, y el oro de la radio telefonía La Sionad. Radio Sudamérica. Y esa es la voz del propio Manuel Casabianca. Mira. Que la rescataron para ese cierre de transmisiones. Oye, que bonito homenaje. Chegué. Radio Sudamérica transmite la frecuencia de mil quinientos cuarenta kilociclos por segundo y busco Villa de Lila, Santiago de Chile. ¿Tú qué sabes, Andrés? ¿Radio Sudamérica tiene señal por internet o no? Mira. ¿Cuándo se ha querido como restarse de eso? No sé. Mira, primero que todo, esto ha sido un una aposta generacional. Primero fue Manuel Casabianca La Torre, ahora está don Sergio Casabianca, que es su hijo, y a la vez el hijo de don Sergio Casabianca también está a cargo de la radio, y él en los últimos años ha puesto computadores y conexión a internet para transmitir, y de repente podemos pillarla en en internet, pero también es esporádica porque la programación también claramente se reduce a poquitas horas. Ah, ¿en serio? ¿Cuántos programas menos transmite? Lo que pasa es que para ser franco, después de lo que ha pasado con las radios AM en los últimos años, también ha cedido en su programación semanal a espacios religiosos. Pagados. Ya. Pagados. Ok. Ah, perfecto, perfecto. Entonces el fin de semana es cuando ya está la programación musical y y. La de ellos, por así decirlo. Ya. La de ellos. Perfecto, perfecto. Mira qué bonito, qué bonito oye. Sí, muy muy lindo, muy lindo sonido porque además este es un recuerdo personal, la la radio que escuchaba mi tata era esta los fines de semana. Oh, claro. Llegaba impecable a la casa. Mira, no, que claro, de verdad, eso para para mucha gente son esos recuerdos esos recuerdos especiales. Ya cerrando, oiga, cito Andrés. Sí. Tiene otro recuerdo usted nos decía. Mira, a propósito de de esta misma radio en Sudamérica. Sí. Lo que destaca de la radio Sudamérica es que además le daba cabida a una serie de de estilos musicales que que forman parte de la memoria colectiva, como el tango, el bolero, la ranchera. Totalmente. Y destacamos este pequeño espacio musical también del año mil novecientos noventa y nueve, donde al escuchar la característica, uno se da cuenta de de esa antigua y señera programación musical. A ver. Qué bonito. Como argentino. Sí. Se alcanza a escuchar el disco, ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todos bienvenidos a la reunión tradicional con la música de todos los tiempos. Se prolonga hasta las diecisiete horas aquí en lo más alto del dial de radio Sudamérica. Oye, todo esto hoy día cuesta mucho sintonizar a M, Andrés. Mira, yo hice la prueba. Una que no hay equipo también. Esta grabación yo la hice el año noventa y nueve en cassette. Ajá. Y traté de escuchar radio Sudamérica en el mismo lugar. Ajá. Veinte años después y me comieron los routers de los vecinos. Ah, te creo. Te creo. Te creo. Armas, todo que hace veinte años no había. Sí, pues, sí, pues. Aparte que obviamente por por razones ya entendemos también de 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 la situación que que enfrentan muchas radios AM, la potencia no es la misma que que antes, pues, no le pueden meter tanto tanto energía como antes. Mira, Andrés, dame un segundo, tú sigue ahí con el recuerdo que yo vengo inmediatamente teniendo que ver una cosita acá, un detallito, tú 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 sigue ahí con el recuerdo. Mira, esto esto es interesante, César, y también para los amigos que nos están escuchando, porque no solamente Sudamérica, sino que había una serie de estaciones que también formaron parte de la de la memoria colectiva, por ejemplo, la radio Yungay, que también era una antigua emisora, esa no existe, nació más o menos en la misma época que la radio Sudamérica, por ahí por fines de los años veinte, y se terminó el año dos mil ocho, también, por cierto, sucumbiendo, lamentablemente, a esta situación en la que se han visto envueltas tantas radios AM que se han convertido de radios musicales, informativas, a radios donde hay otro tipo de programación. De hecho, en lo informativo, y César y los amigos se van a acordar, hay una 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 imagen que que tienen todos de estos puntos de prensa de los años ochenta o los años noventa en distintos momentos de la historia con 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 varios personajes que están en ella también, donde las grabadoras César eran de muchas radios. Claro, o sea, que estaban ahí con él, claro, veías tú la la grabadora, aparte que eran grandecitas las máquinas, ¿Qué querés que te diga? Sí, muy grande. Oiga, aquí. Había muchas radios de noticias. Aquí nuestro Rodrigo Cerda anduvo con esa. Sí. Otra persona que un día vamos a conversar con él, mire. Rodrigo Cerda que estuvo en en minería, en chilena. Exacto. Sí. Sí, podríamos. Comillas, le tocó cerrar minería, comillas. Sí. Porque claro, no fue algo agradable eso, lo sabemos. También en el cierre de radio chilena también. École, eso el dos mil cinco, más o menos. Dos mil, fue a fines del dos mil cinco. Sí, más o menos. Y en silencio absoluto, porque más encima, y ahora digamos, Lónoma, no los dejaban usar ni el nombre, entonces tenían que señalar solamente la frecuencia. Cien punto nueve. Claro. Sesenta y seis AM. Nada más. Nada más, mira. Una forma muy poco honorable de despedir a la primera radio de Chile, de todas maneras. Tú lo has dicho, Andrés, por la primera radio de Chile, allá el año, el año veintitrés, que había comenzado Radio Chilena, pero pero bueno, eso probablemente debe para otra para otra cita, Andrés, si usted lo si usted lo permite. Encantado, César, si se trata de hablar de radio, del medio que que más amamos y que más nos gusta. Es verdad. Con la participación de todos nuestros amigos. Ah, por cierto, sí, pues. Dispuesto. Ya, pues, Andrés, oiga, ha sido un momento muy agradable, pasa volando, ¿qué querés que le diga? Pasa volando estos minutitos y usted tiene que ir a descansar también porque está muy pendiente siempre lo que acontece en el ámbito económico, así que nada, te agradezco mucho, Andrés, estos minutos, muy agradable, por cierto, siempre la conversa, lo que hacíamos siempre cuando te tocaba turno y nos veíamos allá abajo, hoy día lo llevamos al aire y ojalá no les hayamos dado tanta lata ahí a los a los auditores. Ya estamos como tatitas. Un abrazo, sí, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. El cariño para todos los amigos que están en sintonía porque en estos momentos tan tan difíciles también es bueno conversar. École, esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias, Andrés, descansa, que esté súper bien. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Nosotros, una de la madrugada, vamos a la revisión de informaciones a través de ADN y ya seguimos juntos compartiendo, como siempre, la madrugada. ¡Gracias!